Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México All-Star 2023. ¿Quién gana el duelo de los Enigmas hoy miércoles 12 de abril? Este miércoles 12 de abril se llevará a cabo uno de los juegos más llamativos que existen en las playas de República Dominicana. El duelo de los Enigmas en el Hexatlón México All-Star 2023 finalmente ha llegado, por lo que son miles los usuarios quienes se preguntan cuál de los dos equipos logrará hacerse con este interesante galardón. Esta segunda edición ha traído consigo una avalancha de comentarios positivos de parte de los usuarios en redes, los cuales quedaron decepcionados de lo que fue la temporada pasada y los cuales, ahora, han disfrutado de un nivel bastante interesante que ha hecho que sean los famosos quienes, al día de hoy, hayan dominado los circuitos. Ante este hecho, los contendientes necesitan resucitar de entre las cenizas y que mejor que hacerlo este día a fin de cerrar la semana 10 de competición de la mejor manera posible. En ese sentido, es importante que sepas qué equipo ganará el duelo de los Enigmas del Hexatlón México All-Star 2023 este miércoles 12 de abril. Estás listo. El ganador de los Enigmas en Hexatlón México All-Star 2023. Cabe mencionar que el duelo de los Enigmas es el favorito de algunos competidores, mientras que el menos idealizado por otros atletas. El mismo trata de una especie de regalo sorpresa el cual forma parte del destino, pues mientras una opción ofrece un obsequio en extremo llamativo, otra de estas trae consigo algo sin un valor real. El equipo ganador del duelo de los Enigmas, entonces, está en la obligación de escoger una estrella de las tres que forman parte del juego, mismas que cuentan con regalos sorpresas. En el pasado los atletas han disfrutado de galardones por demás espectaculares, aunque también ha ocurrido que diversos deportistas no queden conformes con este. Durante esta temporada del All-Star, el duelo de los Enigmas tuvo una modificación en su forma de juego, lo cual ha hecho que sea más llamativo para los fanáticos. En ese sentido, es preciso que sepas que, de acuerdo con los spoilers en redes, el equipo que conquistará este galardón será nada más y nada menos que el de los contendientes. Cabe mencionar que, pese a que son varias las páginas que colocan a los azules como los ganadores, hasta el momento los integrantes de la producción del Hexatlón México All-Star 2023 no han confirmado ni desmentido tal información. Debido a ello, lo más conveniente es disfrutar del programa de este día, el cual se transmitirá en Azteca 1. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Chau.